En la octava región un clásico por la primera vez también entre el equipo de Arturo Fernández Vial con uniforme amarillo y negro frente al cuadro de Talcahuano. Se abre la cuenta para el equipo de Arturo Fernández Vial. Oscar Pereira, segundo tiempo a los 17 minutos. La ventaja para el cuadro que las oficia de local allí en el estadio de la avenida Collao. El cuadro de Talcahuano tuvo una clara oportunidad, no es cierto, de igualar, pero va a perder un lanzamiento penal el conjunto de Talcahuano. Servido este disparo, vean ustedes, lo controla muy bien el portero de Arturo Fernández Vial. Luchó el equipo de Talcahuano y con muy buen tiro libre Mario Lagos anotó el tanto de la igualdad a los 27 minutos y así terminó este pleito jugado en la octava región.